Bueno, muchas gracias a todos y todas, gracias a todos y todas, a cada país que conforma parte de la CELAC por el acompañamiento que hemos tenido a lo largo de este año, por la ayuda, por la colaboración. Gracias querido amigo Lula por haber traído a Brasil nuevamente a la CELAC donde siempre debería haber estado, hemos escuchado las palabras de todos, todas interesantes, todas valiosas y tenemos que enfrentar esos desafíos juntos y tenemos por delante el desafío del año entrante de nuestro encuentro con la Unión Europea que entiendo también va a tener mucha relevancia. San Vicente de las Granadinas es uno de los países más pequeños en esta organización. Y hemos estado trabajando a lo largo de los años con CELAC, la presidencia de San Vicente y las Granadinas, fue el primer país de la CARICOM en detentar esta presidencia, así que que eso nos llena de orgullo y vamos a trabajar de manera muy estrecha con todos los estados, eso buscamos. Las cosas nos están desarmando, está funcionando, está funcionando. Y no estamos simplemente teniendo pasión aquí, tenemos compromiso y eso es muy, muy importante. Voy a estar diciendo esto por años y años, las rutas convergen y a veces son divergentes y yo opté por la ruta que es menos concurrida y eso es lo que marcó la diferencia. Gracias. 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 Gracias.